Hola Tokidom, nos sigue dando más información acerca del juego, así que vamos a ver todo lo que se viene A ver, se ven nuestro nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez empezando con Solid Vision, el experimento de Konami Y esto es más que nada una realidad virtual De hecho, bueno, acá lo estoy tapando con mi logo, pero en la parte superior derecha Podrán ver a uno de los presentadores, uno de los invitados más bien, con lentes de realidad virtual Y que sinceramente se ve muy muy bueno De hecho, primero empiezan con el loading de Yu-Gi-Oh! Duel Links Como si fuera tal cual dentro del juego, como si lo pudieras hacer por ahí De hecho, dijeron que era parte de Duel Links Ahí nos muestran los avatar que pueden robar cartas también Y que si pones una carta de campo, como por ejemplo el Necroballe Pues se transforma el campo Literalmente se pone el Necroballe Tal cual Entonces, se ve hermoso El problema es que se ve muy 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 como una película nada más O sea, no mostraron absolutamente nada de lo que realmente estaba viendo la persona Solamente fue un video demostrativo Más que nada está como concepto en estos momentos Pudieron haberlo hecho sin la necesidad de ponerle unos lentes de visión a la persona Pero bueno, ahí si lo quieren ver, les dejaré el enlace en la descripción Aparece también la Maga Oscura Aparece luego el Brick Eyes Para hacer la detención nada más Y ya luego aparece el Mago Oscuro Salvando a la situación Junto con Yami Yugi En un momento Ahí está Entonces, al final se vio muy digital Como dije, yo creo que nada más es un concepto en estos momentos Esperemos que sí se desarrolle Y esperemos que tal vez esto sea el siguiente juego Digo, porque sinceramente creo que va a tardar unos años Y tal vez ya para ese tiempo Tal vez ya no haya tantas personas jugando Duel Links Y por lo tanto tengamos que mudarnos a otro lado Pero bueno, pasémonos a nuevas cartas En el Twitter oficial de Duel Links Ya están anunciando que van a salir las Maximum Justamente una de las predicciones de por qué habían ocultado al personaje de Febrero Era porque querían hacer un poco de hype Y lo que había dicho es que tal vez en el Tokyo Dome Nos mostraron un poco de esto Mi predicción era más que nada que mostraran un duelo Que mostraran las Maximum Pero no lo hicieron Simplemente dijeron Ah mira, a partir del día 28 en Japón Eso quiere decir, para nosotros va a ser seguramente el día 27 Vamos a empezar a obtener las cartas de Arpías Para su modo máximo Y luego para la caja de Marzo Eso quiere decir, para el último día de Febrero Vamos a tener la nueva caja con dos Monstruos Maximum Que es el monstruo de Yuga Y el monstruo de Nail Por lo tanto ya confirmamos que el personaje es Nail Ojito, todavía hay esperanza de que sí hay un duelo demostrativo Ya que habían habilidades Y que cuando hagan ese duelo demostrativo Ya cambien las noticias del mes Para que ya nos digan que es Nail De todas maneras ya confirmamos que sí es Nail Pero sí, me imagino yo Digo, supondré yo que estos los van a ir dando un pedazo por día Eso quiere decir, el día 27 un pedazo El día 28 un pedazo Y el último día, el 29 Que es cuando sale la caja Nos darían el tercer pedazo Y así tendríamos la primera Maximum De forma gratuita Y las otras dos ya estarán también disponibles Pero en la caja Vale, me paso rápido la página de Duelings Meta Nada más para checar las cartas en sí Ya saben que para ser la Maximum Tienen que tener las tres cartas Es decir, como si fuera un Exodia Pero también las puedes invocar de forma separada No hay ningún problema Nada más que tienes que hacer los sacrificios apropiados En el caso de las arpías Por lo menos si van a tener sus efectos comunes y corrientes La verdad es que las arpías están bien Porque también tienen 2100 de ataque Sí, todas tienen 2100 de ataque Pero bueno Ya cuando sale la Maximum Nada más se toma el Maximum attack que tiene esta Que es 3400 Vale Pero sí, me sorprende que tienen las arpías Porque son las que no requieren estar en forma máxima Para activar también sus efectos Y sí están bien, ¿eh? Por ejemplo, si tienen el efecto continuo De que no puede ser destruido Por cartas de trampa del oponente Este tiene el efecto de Digo, aparte de cambiarse los nombres No puede ser destruido por efectos de monstruos Y si está en máximo Puede hacer hasta tres ataques Y esta Necesitamos barajar dos monstruos de viento Bestias aladas Desde el cementerio al deck Para incrementar un monstruo en 500 Hasta el final del turno Y si está en máximo Aparte hace 500 de daño Entonces está súper bien Si la usas normal Le incrementas a ella O a cualquier otro monstruo Que tengas en campo Pero está en máximo Pues solamente Como nada más tienes un solo monstruo Porque solamente se cuenta como uno Pues la incrementarías a sí mismo Tendría 3900 Y le harías 500 de daño al oponente Aparte de los efectos Para aguantar Para que no te destruyan Básicamente obligando a tu oponente A que lo tenga que destruir Por ataque Y la única forma de superar esto Pues bueno Aparte del Seven's Roads Sería otro máximo Pero sí Tal vez veamos ya el meta De arpías Porque si las veo muy bien Vale Y en cuanto a los monstruos Insignias de los personajes Pues tenemos al Yggdrago Que es de Nail Esto sí Para sus efectos Requieren estar En modo máximo Todos tienen el requerimiento Estar en modo máximo Incluso los de Yuga También requieren estar En modo máximo Para poder activar Pero bueno Ya una vez que los invocas En modo máximo Que ya es un solo monstruo Ya tiene el efecto de Tirar tres cartas Del deck al cementerio Para poder destruir Un monstruo de nivel 8 O menor En el campo del oponente También puede Tirar otras tres cartas Del deck al cementerio Para cambiar un monstruo En posición de defensa A posición de ataque Boca arriba Y por último El otro El del centro Dice que no puede ser destruido Por cartas de trampa Del oponente Solamente tiene un estilo De protección Pero sí Todo tiene que ser Por modo máximo Por lo tanto Esto sí No te conviene Invocarlos De manera normal Además que necesitas Un sacrificio O algo así De que Ah ok Necesito invocar Este otro Invocas a estas dos partes Que si se pueden invocar De manera normal Ya las sacrificas Y para estos Güeyes Dice Si tus puntos de vida Son menores que los De tu oponente Envía una carta Desde la mano Al cementerio Para que esta carta Gana ataque Igual A la diferencia Entre los puntos de vida Tuyos y los del oponente Hasta el final del turno Ok Esto está interesante Porque ya con esto Puedes pasar cualquier cosa Este otro es Esta carta Gana ataque Igual Al nivel De un monstruo Boca arriba En el campo Del oponente Por 200 Hasta el final Del turno Entonces si te estás inventando Otro máximo Que son de nivel 10 Si todos son de nivel 10 Bueno por el momento Todos son de nivel 10 Tenían 2000 puntos De ataque extra Ah y esta Necesitas enviar La carta del top Del deck Vale Esta es la que tiene Más costo Y esta Lo único Ah esta es la Protección también No puedes estudiar Fulgarte de trampa Si Nada más requiere Estar invocado por Max Entonces si Estos dos son los Digamos más débiles En comparación A las arpillas Es que las arpillas Son más nuevas Entonces se entiende Que sean Mucho más poderosas Que esto Pero me imagino yo Que nada más nos van a dar Una sola copia Haciendo que sea Un poquito más difícil Poder sacar las tres Para hacer una maximum Pero como dije Las puedes invocar Por separado Y no habrá ningún problema Tendrán este Sus efectos Pero ojo Una vez que las invoques Por separado Ya no podrás hacer La maximum Al menos que las recuperaras A la mano Pero bueno Eso es toda la información Que nos dieron Del Tokyo Dome Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Díganme que opinan Acerca de la realidad Virtual o aumentada Es que la verdad Es que se vio más virtual Pero pues No sabemos Cómo vaya a ser al final Como dije Creo que es más Un concepto Que cualquier otra cosa Pero bueno Los estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto este video También quería agradecer A todos los miembros del canal Y suscriptores del Twitch Por su gran apoyo Les mando a todos Un gran saludo Y nos vemos En la próxima Bye